Jornada número 3 de la primera división provincial de aficionados de Segovia. Se enfrentaban el Cuyar Balompié contra el Turegano B. El Cuyar Balompié que venía de ganar 2-7 ante el campo del Sporting Riazano, mientras que el Turegano venía de hacer lo mismo ante Cabezuela por 3 goles a 1. Un encuentro que estuvo muy igualado de la primera parte, de hecho incluso con más ocasiones de los visitantes, pero que luego acabó llevándose el Cuyar Balompié ante grandes jugadas. Aquí vemos estas primeras ocasiones del Turegano, estas primeras ocasiones de peligro, y esta que estuvo a puntito de anotar, pero está bien Álvaro salvando para el Cuyar Balompié prácticamente en la línea de gol. Más del Turegano, aquí esta jugada que se iba a recortar, y aquí va a salvar la defensa del Cuyar, pero aquí en el segundo remate no iba a poder hacer nada a Jandro para impedir ese gol de Jorge en el minuto 25, del Turegano B. Aquí vemos la repetición, ese primer disparo de Guillermo, pero que bien salva la defensa del Cuyar, y luego ese rebote con ya prácticamente el portero vencido, hace el 0 a 1 en el marcador en el minuto 25. Un encuentro que estuvo ocasionado también por esas altas temperaturas que hemos tenido este fin de semana, y por lo tanto también había parada para habituallamiento. Aquí vemos esta del Cuyar, aquí estas ocasiones con muchos rebotes, que al final le acaba llegando el balón a Raúl para hacer el empate a unos 5 minutos después de ese primer gol del equipo visitante. El Cuyar que volvía a empatar el encuentro, tras ese inicio un poco cuesta abajo, aquí vemos este saque de córner, ese primer remate de Cáceres que bien atrapa al portero, y luego este rebote que también reacciona muy bien el portero por aquí, ya en este tercer y último rechace, poco puede hacer Harry para el Tureganove. Los visitantes que seguían atacando, y aquí gracias a este error del Cuyar Balompié, iba a tener otra ocasión que estuvo a puntito de anotar, pero está muy bien Jandro para el Cuyar, blocando ese balón y mandándolo fuera del campo. Otro córner para el Cuyar Balompié, de aquí que iba a llegar ese balón a Alejandro, y que iba a intentar ese gol, pero que se le iba por arriba con ese disparo. Y con esto prácticamente íbamos a llegar al descanso, el partido igualado, uno a uno, como también se había visto en la primera mitad, los primeros minutos fueron del Turegan, aunque luego el Cuyar se iba haciendo más fuerte. Ahora en esta segunda parte iba a haber más dominio del equipo local, que luego se vería también en los goles. Se reanuda la segunda parte, y comienza con ocasiones del Cuyar. Aquí este balón largo de Pablo hacia Chirris, que iba a acabar en el suelo, provocando una falta, que vamos a ver ahora el resultado, iba a lanzarla David de la Calle para el Cuyar Balompié. Una distancia bastante buena para pegarla directa, y creo que eso es lo que pensó David de la Calle antes de lanzar la falta. Porque aquí vemos el resultado, un golazo por toda la escuadra en el minuto 50 para poner el 2-1 en el marcador. No os preocupéis, ahora lo vamos a ver repetido, porque la verdad que merece la pena ver este gran gol del Cuyar Balompié repetido. Prácticamente los inicios de la segunda parte. Llegaba este gol para darle vida al Cuyar Balompié, que también les hizo mucho más fuertes. Aquí lo vemos repetido, cómo entra el balón por toda la escuadra. Poco puede hacer el portero del Touré Galo. Con esto llegaron más ocasiones del Cuyar Balompié. Aquí este centro de Alberto, que cabeceaba a Diego, y luego le llegaba a Pablo Lozano. Se lleva el balón afuera, ocasión por poquito del Cuyar Balompié. Más del Cuyar. Aquí Alberto, que le pasaba a Diego Pascual. Ahí vemos ese autopase, grandísima jugada, y luego el pase a Chirris. Pero bloca bien el portero Harry para el Touré Galo. Muy buena actuación del portero visitante. Aquí vemos esta gran jugada de uno de los jugadores del Touré Galo. Por poquito estuvo en esa ocasión. Aquí más del Touré Galo. Pero está bien Jandro impidiendo el gol de los visitantes. También salvando muchas ocasiones el portero local. Más de los visitantes ahora mismo. Está del Tourégano. Aquí lo vemos este disparo desde lejos. Y un poco más. Y entra la portería del Cuyar Balompié. Más de los visitantes. Más del Tourégano. Este balón que quedaba un poquito trastabillado. Y aquí en este disparo muy fuerte. Está muy bien Jandro para el Cuyar Balompié. Ahora aquí error de el Tourégano. Cogía el balón Chirris. Se pase a Diego Pascual. Pero en el disparo iba a estar bien Harry para el Tourégano. Impidiendo ese gol. Muy buena parada del portero visitante. Más del Cuyar Balompié. Comemos aquí ese balón de Alberto que le quedaba a Diego. Muy buen control. Gol y aquí Diego no iba a perdonar. Iba a llegar el 3 a 1 en los minutos finales de la segunda parte. Minuto 81 y no iba a ser el único gol que iba a llegar en estos minutos finales de la segunda mitad. Ya vise en una anterior ocasión y en esta segunda no perdonó Diego Pascual que no falla nunca su cita con el gol. Hace un par de años cuando el Cuyar militaba en esta división provincial fue el máximo goleador no solo del equipo sino de la liga. Así que estamos en la competición estrella del delantero Cuyarano. Se reanudaba el encuentro. 3 a 1. Ocasiones ahora de los visitantes que tuvo alguna que otra más. Este disparo que iba a acabar en gol pero en fuera de juego tras ese segundo remate. Por lo tanto gol anulado al turégano gol anulado a los visitantes. Ahora ocasiones del Cuyar esta falta que con mucho rebote le iba a llegar a Diego y iba a hacer esta gran jugada que también gracias a un poquito de suerte ese rebote de defensa acababa en gol. Otro gol más de Diego cuatro minutos después de haber hecho el anterior. Otro gol más del delantero Cuyarano y otro más para el casillero del Cuyar Balompié que ya ponía tierra de por medio con esa ventaja de más de tres goles. Aquí vemos qué buena jugada ese buen caño esos regates y luego el disparo que gracias también al rechace acaba dentro de la portería. 4 a 1 cerrando dos la encuentro y aquí muy buena jugada de pillo del Turegano mientras estaban protestando una falta sacaron rápido y marcaron el 4 a 2 en el minuto 87 Enrique para el Turegano. Quedaban poquitos minutos y la distancia iba menguando así que había ciertas preocupaciones los jugadores locales pudiendo ver que el Turegano metiera algún gol que otro más. cosa que no acabó pasando se quedó el resultado definitivo 4 a 2 aquí vemos alguna que otra ocasión más que hubo en el partido aquí está que estuvo ahí a puntito de anotar el 4 a 3 el Turegano y preocupar un poquito la defensa del Cuellar ese balón que lo despejó Álvaro para el Cuellar como también pasó en la primera mitad con esto y vamos a llegar al final del encuentro 4 a 2 el Cuellar Balompié que ahora mismo está quinto con 6 puntos mientras que el Turegano sexto por debajo con también los mismos puntos 6 puntos próxima jornada jornada 4 el Cuellar Balompié visita el campo del Carbonero el mayor mientras que el Turegano recibe en su casa al Sporting Nava de las 11 es muy maga aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.